Hola que tal bonito día yo soy Archislas y esto es mi extrema al cuadrado y pues en esta ocasión la marca Shijun nos mandó una luz portátil, una luz de bolsillo bastante hermosa, un poderoso poder de salida de luz con una innovación en refrigeración de luces, está bastante cool y nos va a hacer mucho para los videos porque es una luz portátil como ya les dije les dejo el enlace acá abajo en la descripción por si les interesa comprarla, el precio ronda los $6,000, $6,500 pesos mexicanos la compré en AliExpress y tardó alrededor de dos semanas, bueno la adquirí desde AliExpress la experiencia porque pues me la mandó como tal la marca entonces vamos a ver que onda, vamos a abrirlo en cámara rápida para no tomarnos mucho tiempo pero vean esta belleza, está pesadita bueno pesadito el paquete, o sea como les digo totalmente portátil es de la marca Shijun y como ven este es el combo Molus X100 aquí está Shijun y toda esa onda y aquí podemos ver el contenido como tal viene la luz, un dispersor y cosas inimaginables Molus X100 combo entonces vamos a abrirlo hacemos un corte están listos, estoy muy emocionado muchísimas gracias marca Shijun aquí está el combo, viene con maletita, o sea increíble, vean el embalaje y toda esa onda vamos a sacar este aquí está Bowen Smalls Adapter ok, es un adaptador ahorita lo vemos y aquí está el combo o el pack está como pesado pero no sé qué onda vamos a ver aquí está Shijun también y ahorita vemos el adaptador de este lado aquí ok ahí está que emoción, que emoción miren este maletón está bien precioso siempre se lucen con el embalaje y todo el branding de los chicos de Shijun totalmente recomendable y pues de excelente calidad aquí está este es el cargador, creo que es lo más pesado ahí está, es americano con contacto a tierra para conectarlo tenemos aquí ahorita lo checamos aquí está la luz si no estoy mal esta es la luz aquí está ah no, esta es como una batería extra una correa y el difuminador, difusor acá arriba que tenemos tenemos unas hojitas de cómo ocuparlo cómo equiparlo en el tripié las luces la ventilación la refrigeración y todo bien la maletita me encanta pero pues la estrella es la luz no es la maletita ahora vamos a abrir el otro paquetón que tenemos por aquí por aquí ahí tenemos todos estos accesorios vamos a ver vamos a ver lo sacamos y es un adaptador una montura viene con una hojita de guía de inicio rápido todo esto viene en el combo en el pack para que sepamos montarlo todo bien wow vienen varias cosas vamos a ver vamos a tener que hacerle un hojito vean eso moon's adapter aquí tiene un seguro y aquí ya lo podemos mover excelente para grabar videos en la callecita vamos a ver esto este es este es la batería in out tiene un rayito ahí sigue un wow mollus x100 se siente de muy muy buena calidad esta onda wow vamos a poner esto por acá vamos a abrir el difusor sim aquí está aquí está supongo que hacen match esto o un nuevo el otro y finalmente qué belleza aquí está aquí está la luz exota profesional light must be used under the guidance of professionals do not touch hot surface wow hay que tener bastante cuidado pero aquí está cst 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 el dim y el encendido y el encendido y apagado están listos creo que no creo que no tiene batería o le tengo que conectar la batería tengo que empezar a usarla aquí viene esto aquí como que se conecta wow estoy verdaderamente impactado esto es una verdadera locura ya la estuve ahí medio calando y créanme que vale totalmente la pena es el molus x100 combo aquí ya tengo que abrir la corredita aquí está design it by shiyun me iban a mandar el g60 estuve checando pero no al final me mandaron el g100 que me hicieron ahí adquirir por aliexpress y me lo mandaron a mi casa o sea la experiencia como tal y está increíble o sea es una totalmente belleza si está un poco más pesado que el g60 y no es como tal un cubo de rubik y ese es un poco más portátil pero este de verdad es que también es portátil y trae una iluminación de locos y aparte ahorita que le montemos los accesorios van a ver de qué estoy hablando a diferencia del g60 este el g100 pues tiene 100 watts de iluminación lo podemos dimiar aparte lo podemos colocar en un tripié súper bueno en un extensible en un lo que nosotros querramos ahí tiene bastantes opciones directamente en el adaptador y pues esto a diferencia del otro que pesa 30 gramos este pesa 385 gramos súper bueno súper inteligente y su sistema de refrigeración es totalmente inteligente aparte que tiene tres modos de carga y ahorita ya lo estuve calando y está increíble o sea porque tiene su batería su poderosa batería que es esta que tengo por acá que se la podemos conectar ahorita ya la estuve probando para que sea totalmente portátil llevarlo al exterior y toda esa onda pero también tiene una modalidad para tenerlo conectado a la corriente además de que es dimiable desde 2700k hasta 6500k en cuanto a luz fría y luz caliente entonces pues directamente ahí ya lo podemos ir variando aparte le podemos colocar diferentes adaptadores para difuminar como tal la luz esto todavía le falta un poquito más directamente aquí podemos difuminar la luz pero todavía podemos ponerla desde esas cortinas exteriores y se colocan de manera muy sencilla para grabar ya sea tiktoks videos exterior este para colocarlo no sé cuando vayamos de día de campo y querramos grabar algo directamente aquí está la batería es de 22.2 volts y es de 2600 mAh o sea totalmente una belleza vean esto 57.72 watts vale pues todas estas estampitas se retiran o sea por ejemplo yo puedo retirar esto solo son como de emergencia o más bien de precaución o de emergencia siento no touch surface pero realmente todo esto se puede retirar sin ningún problema incluso acá abajo tiene para conectarse este todavía no se lo retira pero vean esto aquí tiene para conectarse a la corriente entonces tiene muchas cosas ocultas ahí tras estos stickers por eso hay que retirarlos ahí está todo cool y este este realmente nada más cubre como parte de la estética de Shijun pero pues vean eso aquí directamente tú puedes retirar y tiene dos modos de carga podemos conectar directamente este cargador que es de 24 volts que es lo más recomendable y también tiene para USB tipo C del lado derecho tenemos esta parte que es para la batería tú puedes retirar este protector o lo puedes colocar y ya lo retiras un momento lo tienes que retirar completamente ahí está y ya puedes conectar lo que es la batería conectas la batería y ya lo puedes empezar a ocupar o sea le aprietas aquí y aquí se ve la pantallita aquí se ve cuánta batería tiene la luz y ya comienza a ocuparla ahí está en 0% y 5500K es luz fría y aquí está está apagado si nosotros presionamos estos botones tiene modos configurables ya para temas de luz o sea vean eso este es el 100% 0% 50% 100% ¿no? y también lo podemos girar y es regulable también este es para como ya les dije luz fría si nosotros le picamos ahí está más luz fría ahí está la luz como cálida o amarilla y directamente podemos subir aquí si esto lo dejas mucho tiempo obviamente se va a empezar a calentar entonces directamente tiene su refrigeración inteligente ahí ya se empieza a calentar un poco y pues listo ahí están prácticamente los funcionamientos para que lo conectemos a la corriente ya que lo tenemos aquí ahorita lo voy a apagar nada más para temas ilustrativos viene con este adaptador que tú puedes colocar directamente aquí ahí tiene sus pestañas es que solamente es cuestión de encontrarle la pestaña ideal ahí está lo giras y ya está listo entonces directamente aquí también lo prendemos y ya difumina ahorita está en 0 pero ponemos 50 ahí está bastante cool ahí no lo voy a voltear a ver para que no quede y también tiene acá abajo dos adaptadores o dos hoyos de un cuarto dos tuercas para conectar o colocar un tripié y ponerlo parado y este combo también viene con este adaptadorcito que tenemos aquí nosotros para desacoplar este más lo hacemos así y viene con este adaptador que es más grande este directamente es para tripies más poderosos ahí está aquí tiene la tuerca para conectar los tripies vamos a poner esto de lado y pues ya lo puedes comenzar a usar es regulable aquí tiene este para nosotros desenroscar y conectar algo ahí y también tiene esta palanquita para mover entre ángulos ahí está entonces ahí está bastante completo y también lo podemos encender con este difuminador son este viene extra con el combo entonces para que si compras un combo estándar pues no te vayas a preguntar por qué pero ahí está entonces vean esa iluminación se los voy a poner en la noche para que también lo vean increíble me encantó esta cosa y creo que está bastante bien para el precio tiene bastantes particularidades y características y bueno vamos a cerrar este bello video con esta lucecita aquí si se dan cuenta pues no se ve mucho pero vamos a encenderla ahí está encendida vean eso chula vamos a apagarla vamos a encender ahí está vean eso y podemos ajustarlo la verdad es que está increíble ahí está esa luz vamos a ponerle menor intensidad está cero cincuenta y cien ya está la luz fría ahora es que me encantó está genial totalmente recomendable y pues finalmente eso sería todo por este video espero que lo hayan disfrutado les dejo los enlaces acá ojo en la descripción yo soy Archislas esto es Mr. Malcuadrado bye bye y y Gracias por ver el video.